Lo que pasa es que cuando a ti estás en el diagnóstico de cáncer o de enfermedad incurable, te enfrentas por primera vez con algo que es inevitable, que es la muerte, pero tiene fecha. Tienes una cita más clara cuando tienes un cáncer o una enfermedad degenerativa que cuando te presumes sana. Ese es el drama de hacer el diagnóstico de cáncer. Ahora, ¿cómo se enfrenta con la familia un tema como este? Como usted dice, primera vez ponerte cara a cara y plantearte en el escenario de una muerte en poco tiempo más. A Ronel le dijeron que iba a durar un año y duró dos. Bueno, esa cuestión a mí me pasó con mi hermano que murió de cáncer de próstata. El médico que lo atendió le pidió a mi hermano Lorenzo que en paz descanse, que salga de la sala, donde estábamos, y me dijo a su hermano doctor, le quedan seis meses de vida. Y yo, que me las traigo, le dije, aquí en esta pieza no veo ninguna bola de cristal ni ningún mago. Por lo tanto, doctor, los seis meses se los puede guardar. Mi hermano duró cuatro años y medio. Entonces, esta cosa de andar haciendo pronósticos, como quien está viendo una carrera acá a mí, en lo personal aprovecho a decirle a mis coleguitas que me molesta. Porque, como me molestó que no le hayan hecho caso a René, cuando dijo, no, esto es algo... Bueno, y él cuenta un factor de riesgo que yo ya había anticipado. La gente que come grandes pedazos de carne, que se atraganta, que es ansioso para comer, que no usa los dientes para masticar, tiene un factor de riesgo que es hacerse lesiones en el esófago. Lesiones que pueden ser el asentamiento de... ¿Por qué no? Porque hay una teoría de que hay algunos cánceres de origen viral. ¿Cómo es eso? Porque los virus son corpúsculos patógenos más chicos que las células y se quedan, son tan cabrones, perdonen la palabra, va a ser año nuevo, que se quedan agazapados en las células y años después pum, 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 un cáncer. ¿Y todo a partir de un virus? Exactamente, o sea, no son tan banales los virus de repente. Hay una línea de cánceres que se asocian con enfermedades virales. Ahora, la palabra cáncer todavía sigue generando algo en nuestra sociedad bien particular. Uno como que cuando un cercano, un familiar o un amigo te habla del cáncer, es inevitable pensar como que no va a haber cura. Cuando, si se es detectado a tiempo y con el debido tratamiento... Claro, hay cánceres con una... El cáncer de colon tiene un pronóstico sensacional. Todo depende de la precocidad con que hagas el diagnóstico. Y ahí yo creo que nosotros estamos en falta. Los que trabajamos en comunicaciones, deberíamos a lo mejor destinar más tiempo para hablar de la prevención del cáncer abiertamente, sinceramente, transparentemente, sin magia, como lo hizo un doctor de otro canal que decía que tome cloro para que no le venga cáncer, sino que hablarlo cara a cara y decir tales y tales son los factores de... Por ejemplo, el cáncer de colon se asocia con la estética. En Chile, el 100% de las mujeres somos estéticas. Porque tenemos sustos, una serie de cosas. Podríamos estar una noche entera hablando de los atavismos de por qué las mujeres somos más estéticas que lo son. Bueno, el cáncer de colon se asocia irremediablemente con la estética. Por lo tanto, una persona que a los 14 años no tiene su defecación frecuente, habrá que empezar a pensar en una dieta rica en fibra, en aumentar la ingesta de líquidos y por qué no en hacerse una colonoscopía de evaluación. Hablemos claramente las cosas. Y para eso estamos esta noche conversando con... Se fija, entonces, aquí en Chile no hablamos... Ponte tuyo, hoy día me va a saltar un poquito el problema con Boris, que ya lo vamos a tratar más adelante. Nadie se atrevía a decir que fue... No, el incidente de los que robaron el pisco en las fiestas frustradas. En las fiestas movistadas. Hablaban que polémico lo que sucedió. No, señores. Lo que pasó fue vergonzoso por parte de los organizadores y por parte de los invitados. No, nosotros en Chile tenemos la maldita manía de no usar las palabras correspondientes. De adornar un poco la verdad. Claro, que tengo angustia cuando está loco. Se le corrió una teja y está hablándole cera. No, usted está psicótico, señor. Su hijo se volvió... Pero, doctora, ¿cómo puede ser tan dura? Bueno, ¿cómo es la cosa? Vino a hacer vida social o que yo le haga el diagnóstico. Y mis colegas, lo que le dijeron a René, no tiene una inflamación y le va a dar un medicamento y se mejora. No, pues. No, ni más ni menos que tenía un cáncer, fíjate. Y están diciendo que era una esofagitis. ¿Qué diferencia hay entre una esofagitis y un cáncer que te terminó matando? Y un cáncer en grado 4. Entonces la gente tiene que ser más madura y prepararse para que le digan la verdad sin susto. Y la otra verdad es que hay un descuido de parte del Estado chileno, del servicio sanitario chileno, en la cobertura de los cánceres. Y eso hay que solucionarlo. Es que ahí usted toca un tema que es bien fundamental, hay que tener mucha relación con lo que pasa cuando un familiar se le diagnostica el cáncer. No todos tenemos... Coma, prepárate para la ruina. No todos tenemos... Prepárate para la catombe económica que viene a continuación. Ni la plata, ni somos sujetos de crédito para poder acceder a un buen tratamiento, a una buena radioterapia, a una buena quimio, que a veces se prolongan, a veces te dicen, con 12 vas a quedar perfecto, se hace las 12, pasa un tiempo, hay que volver a meterse nuevamente a hacer quimioterapia, radioterapia, y no todos, lamentablemente, los tipos de cáncer están acogidos en el GES y tampoco en la ley Ricardo Soto. Entonces, hoy día, la palabra cáncer no solo es una enfermedad... Es una hecatombe de... Perdóname la palabra, de mierda, sino que quienes tienen mejor pronóstico, opciones de sanarse... Son quienes tienen el dinero para poder costear los tratamientos. Entonces, esa es una cuestión que hay que ponerla en el tapete y discutirla y exigirla. Porque los políticos están en otras, es decir, están haciendo leyes para que no fumes en los parques, para que no tires colillas en la playa. O sea, ¡puro humo! No, las verdaderas leyes son estas, que tenemos que acercar financiamiento para esta epidemia de cáncer que hay en Chile, que es una epidemia mundial. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros ya no comemos comida limpia, comemos comida con parabenos, con preservantes, respiramos pétreos, se nos mete por la nariz, comemos cuestiones contaminadas, hay gente que vive cerca de relaves mineros, que tiene metales pesados adentro, y que esas... Toda esa intoxicación se transforma en una modificación celular. ¿Qué significa la modificación celular? Una condición precancerosa, que después se transforma en un cáncer. Exacto. Entre paréntesis, las sustancias son cancerígenas y los fenómenos son cancerosos. Porque los periodistas dicen fenómenos cancerígenos. No, 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 no. Cancerosos. Los cancerosos, las sustancias cancerígenas son los pedazos de carne grande en el esófago. Es cancerígeno, la primera causa de cáncer la estuvieron los ingleses a comienzos del siglo XX, el cáncer de vejiga. ¿En quiénes? En los desayunadores que limpian... Las chimeneas. Chinchimene, chinchimene, se morían de cáncer de la vejiga. ¿Por qué? Porque respiraban y tenían carbón en la piel, y eso se iba y producía una alteración de la célula de la mucosa de la vejiga, y eso se transformaba en un cáncer de vejiga. Entonces, hay elementos cancerígenos en la naturaleza que uno los respira, con los que se encuentra, o dentro de su cuerpo. El reflujo es una condición precancerosa. Precancerosa, efectivamente. En esta entrevista que le mostrábamos parte que dio René O'Ryan, una de sus últimas en septiembre del 2017 en nuestro programa, él también se enfrenta a la posibilidad de no estar, de partir, y habla de cómo le gustaría que la gente, sus cercanos, y el público especialmente, lo recuerden. Mira. Oye, René, yo no sé si... Supongo que sí, no lo sé. Supongo que es que has conversado con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, con tu más cercano de este proceso, y le has planteado lo que viene de aquí en adelante, le has planteado lo que estás viviendo, le has planteado desde tu punto de vista cómo estás enfrentando esto. Pero si pudieras a ellos decirles algo hoy, como para... ¿Cerrar? No, no para cerrar, porque creo que no es tiempo de cerrar. Digo, tu vida. Sino que como para que ellos tengan la fuerza de poder ayudarte también en esta lucha. ¿Qué le diría a tu familia más cercana? Bueno, ellos saben que yo no voy a bajar los brazos. Y mientras yo no los baje, ellos tampoco. Yo lo único que necesito es el amor de ellos, la confianza de ellos, la voluntad de ellos de entender a una persona que no quiere dejar la vida, que no los quiere dejar solos, y que quiere estar siempre al lado de ellos hasta que el Señor lo diga. Pero mientras yo tenga el poder de luchar contra algo que yo lo tengo, que yo lo cargo, voy a estar ahí parado y que tienen que estar tranquilos que no me voy a ir de esta vida por ahora. Y cuando el Señor diga, ¿qué te gustaría que recordaran de ti? Que fue una persona íntegra, que fue una persona de valores, que fue una persona que ayudó al prójimo, que si tengo que correr por alguien yo corro, y dejo todo de lado, si lo necesita, que soy una persona muy entregada, que no me gusta ver gente sufrir, gente que sufre porque no le avisan, no le informan, no le dan oportunidades. Quiero que me recuerden como una persona íntegra, eso, entregada humana. Quiero que me recuerden como una persona íntegra, y la verdad es que, tal como se lo comentaba, mientras veíamos estas declaraciones, yo creo que así va a ser recordado, un tipo tremendamente solidario, que dejó y marcó a quienes estuvieron al lado de él, así lo recuerdan, quienes lo conocimos menos, también tenemos la misma impresión. Es más, el otro día estaba Sebastián Lóngel, nuestro programa nos contaba que para el terremoto, el 27 de febrero, una de las primeras personas en llegar a la base donde ellos estaban encerrados en el reality pelotón, fue René Ryan. Se aseguró que su familia estaba bien, y partió de inmediato a tocarle la de tango a ver cómo estaban sus pupilos, más allá de lo que es un show, lo que es un juego de televisión, sino porque en verdad se preocupó por el resto de las personas. Tenía como un perfil altruista, y eso es parte de la personalidad depresiva, volcarse más al otro. Tenía ese rasgo que se describe en la personalidad depresiva, que es volcado al otro, altruista, preocupado por el otro, buena persona. Hasta a propósito de que cualquier histérica se hay caída en depresión. Para tener depresión verdadera hay que tener personalidad depresiva, y la característica de la personalidad depresiva es uno de los rasgos que tenía el señor Orralla. El altruismo, el postergarse por el otro, que es muy frecuente en el siglo XXI actualmente.